¡Gira y gira, Angelina! ¿No tenés menudo a bailar? ¡Sí! ¡A estirarse, a doblarse y a bailar! ¡Tú sabes bailar muy bien! ¿Y qué es lo que te gusta más? ¿Trabajar en equipo y bailar juntos? ¡Eso sí es ser tupendo! ¡Y yo quiero bailar! ¡Angelina Valerina! ¡Los siguientes pasos! ¡Sábado, domingos, lunes! ¡A las 30 de mañana! ¡El! ¡A Coca-Cola! ¡A Coca-Cola Kids!